de la artritis que se celebra hoy y de, bueno, se celebra en el sentido de poder crear conciencia acerca de esto, también de enfermedades reumatoideas, ¿verdad?, o reumáticas. Y ya estamos en piso con el doctor Marcos Franco, nos va a contar acerca de un libro muy importante que se lanzó sobre la realidad en Latinoamérica y cómo estamos a nivel de opciones curativas, paliativas para las personas que sufren artritis y vamos a especificar el tema de artrosis también. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, antes que nada, cuéntenos acerca de este lanzamiento virtual que se hizo de este libro que engloba la realidad nuestra de los países latinoamericanos. Así es, es el libro blanco, se tituló, es sobre la realidad de la artrosis, la osteoartritis, un nombre de libro, vamos a decirlo, conocido popularmente como la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa que ataca al cartílago articular, puede ir apareciendo a partir de los 40, generalmente ya en edad avanzada. ¿Más en mujeres o hombres? Más en mujeres. Sí, yo veo más siempre que son mujeres. Mucho más en mujeres, exactamente. Y no tiene que ver con los deportistas y todo. También los deportes de alto impacto tienen su aporte para producir una artrosis temprana, le decimos, pero como siempre digo, no nos vamos a salvar de la artrosis, va apareciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Sí o sí todos? En algún grado sí. ¿En serio? Sí, hay gente que a los 40 como empiezan ya con inclusive algunas deformaciones, pero hay gente que llega a los 80, 90 y de repente no tiene ningún problema. Pero son la excepción. ¿Se puede prevenir, doctor? Muy buena pregunta. Entonces, respecto a la prevención, es la calidad de vida, ejercicio físico, buena alimentación, siempre tener un peso ideal, ya que como es un desgaste del cartílago, las articulaciones de soporte como pie, rodilla, cadera, columna, soportan el peso del cuerpo y bueno, eso va desgastando el cartílago articular, la articulación. Una pregunta, doctor, eso en el aspecto de los hombres sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace mal para tener que tener esta enfermedad? ¿No se consumió qué, por ejemplo? No, respecto al consumo, propiamente dicho, no hay como un alimento que diga esto va a prevenir la aparición de la artrosis. Lo que sí es, podría, o sea, no podría, es el ejercicio físico moderado y ir subiendo en intensidad, no ir a atropellar unos 5 kilómetros de Nguazú o... Si es que nunca lo hiciste. Claro, exactamente, siempre se recomienda el ejercicio progresivo, moderado y bueno, y ser constante, ¿verdad? Doctor, ¿existen suplementos, vitaminas, cositas, qué sé yo, en cola de caballo? Ponele, estoy inventando, ¿verdad? Pero viste que hay muchos de estos suplementos que la gente consume para prevenir. Hay medicación de venta libre, vamos a decir, que ya son medicación, no son suplementos y que tienen una función de condroprotección, o sea, para evitar, evitar que el cartílago se gaste de manera acelerada, que podemos, que se puede conseguir en cualquier farmacia. O sea, ¿le podemos pedir una vez que llegamos a cierta data a nuestro médico clínico? La recomendación es que sea consulta con un reumatólogo, o en su defecto un tráumato, en todo caso, y que sea un tratamiento dirigido a la enfermedad propiamente. O sea, si ya hay algún síntoma, ya empezó el deterioro, entonces ahí más bien. Siempre, como digo, ejercicio físico, buena alimentación, y cuando hay algún dolor articular que es repetitivo o no va cediendo de manera espontánea, acudirá al reumatólogo. O sea, el paliación. Dos breves consultas muy populares, bien populares. Lo de hacer sonar los dedos, que es una costumbre que tiene alguna gente. Eso no, ¿verdad? También no se recomienda. No hay que hacer eso. No hay que hacer. Esa gente que dice, me duele mi rodilla porque va a llover o me duele mi codo, ¿esa ya es una señal de que...? No, no, eso es algo, tiene una base científica eso. A ver, a ver. Bueno, generalmente con los cambios de clima hay un juego en la presión atmosférica. Y en las articulaciones están los varoreceptores, que son los receptores de la sensación, de ubicarte en tiempo, en el espacio, quiero decir. Y con los juegos de presión, esos receptores activan y pueden mandar señales de dolor cuando la articulación está inflamada y, bueno... Entonces, es científico. Claro, claro. Si duele mi rodilla, va a llover. De repente, como que va a llover porque estaba incendiendo la presión atmosférica. Espectacular. Bueno, es importante entonces recordar que si uno tiene alguno de estos síntomas, hay que acudir al reumatólogo. Vamos a estar después con Sofie Sosa hablando justamente del día de la artritis y ya, bueno, agradecer al doctor Marco Franco su participación aquí. Un placer muy bueno, doctor. Sí, 24. Felicidades, doctor. Gracias.